Se nos da la longitud del lado C como 184 unidades, el ángulo A es igual a 83 grados, y el ángulo B es igual a 47 grados. Se nos pide encontrar la longitud del lado B. Comencemos por etiquetar los ángulos y los lados del triángulo dado donde usamos letras mayúsculas para los ángulos y letras minúsculas para los lados. Debido a que el ángulo A es de 83 grados, llamemos a este ángulo A, y por lo tanto el lado opuesto, este lado aquí, debe ser el lado A. Y debido a que B es de 47 grados, llamemos a este ángulo B. Y por lo tanto el lado opuesto, este lado aquí, es el lado B, dejando este ángulo como el ángulo C y este lado como el lado C. Y ahora etiquetemos la información dada. Sabemos que el ángulo A es 83 grados. Sabemos que el ángulo B es de 47 grados. Y sabemos que el lado C tiene 184 unidades, que es este lado aquí. Y nuestro objetivo es encontrar la longitud del lado B, que es este lado aquí. Para usar la ley de los senos para encontrar la longitud del lado B, necesitamos encontrar la medida del ángulo opuesto a este lado conocido, lo que significa que necesitamos encontrar el ángulo de medida C. Y como tenemos la medida de dos de los tres ángulos interiores del triángulo, y sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Podemos encontrar fácilmente la medida del ángulo C. Nuevamente, la medida del ángulo A, más la medida del ángulo B, más la medida del ángulo C debe ser igual a 180 grados, lo que significa que la medida del ángulo C debe ser igual a 180 grados menos la medida del ángulo A, menos la medida del ángulo B que nos da la medida del ángulo C es igual a 180 grados, menos 83 grados, menos 47 grados. Y por lo tanto el ángulo C es igual a 50 grados. Ahora que conocemos la medida del ángulo C, tenemos suficiente información para usar la ley de los senos para encontrar la longitud del lado B. Podemos usar el hecho de que el seno de 47 grados dividido por B debe ser igual al seno de 50 grados, dividido por 184. O, más generalmente, el seno del ángulo B. Dividido por la longitud del lado B debe ser igual al seno del ángulo C. Dividido por la longitud del lado C. Realizar la sustitución nos da el seno de 47 grados. Dividido por B que es desconocido. Debe ser igual al seno de C, que es un seno de 50 grados. Dividido por la longitud del lado C que es 184 unidades. Ahora, para resolver B, podríamos multiplicar en cruz o multiplicar ambos lados de la ecuación por mínimo común denominador que es 184 B. Sigamos adelante y multipliquemos ambos lados por 184 B. Esto borrará las fracciones de la ecuación. Si es útil, podemos escribir 184 B como una fracción con un denominador de 1. Simplificando antes de multiplicar aquí, B dividido por B se simplifica a 1, dejándonos con 184. Seno 47 grados. Igual a la derecha 184 dividido por sí mismo se simplifica a 1 dejándonos con B veces seno 50 grados. Ahora para resolver B dividimos ambos lados por seno 50 grados. Observe en el lado derecho, el seno de 50 grados dividido por sí mismo se simplifica a 1 dejándonos con B igual al cociente a la izquierda que aproximaremos en la calculadora. Es importante asegurarse de que la calculadora esté en modo de grado antes de realizar este cociente, que podemos ver aquí. Necesitamos el numerador entre paréntesis y, por lo tanto, comenzamos con paréntesis abierto, 184 seno 47. Paréntesis cerrado para el valor de la función seno, paréntesis cerrado para el numerador y luego hemos dividido por seno 50. Si redondeamos B a 4 decimales, observe como hay un 5 en el quinto decimal y, por lo tanto, redondeamos, B es aproximadamente 175.6675 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.